El Clown Mix El Chiquiño que suela Los hace y los deshace Mi carnal el güero La princesa Natalie Tama y Pilo de la zona sur El salido del futuro Ay que bonito la Cheromus Dice para el huevo y el rayito Malditas del amor Chicas de Grisal, Belén y Dianita Para Brin Dolce y Melda Vale, Abby Laura Estrellita Para Miserias Allí en Cuis de Valle La 18 que controla la estrella Y mi homie Sombra 13 Este tema como le gusta Richard, eh Allí en Santander Mi papá me pegó ayer Maguito Con Charamusca Maguito y Richard Con la Charamusca Con la Muzca Coyotepec Carlito A Santoro De Santoro Con la Charamusca A Puebla Que puesta Siempre fieles seguidores de Chucho Vera Pechura y Leti Charamusca Chucho y Neri Toda la banda de la Pisteca Poblana San Vicente, Coyotepec, Iscaquixla Barrio del Calvario Luguesar Canto Charamusca El PSM Todos los giles del Bayer Canto Trampen y Sabor Para Karina Como siempre Gracias Canto Charamusca Hermanas Veras Chicas vagas del sabor Renal Con Lidale Yedit Luqui Que les saluden La campeona de los precios Hola, 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 hola Ola, hola, hola, hola Queridos video ¿Cómo está por plan? Bien, mamasotas Para el piñas De hijo Cambril La Ties Poniente San Ponad Sonido Luqui San La Ties Poniente La Ties Poniente La Chalamonstra Para la Morena Con Dorce Brosa Sí, señor Oye, secretaria Su amor El gallito Ese si canta temprano Y le pone A huevo Yes, be ladies forever Los visitos, ganancias y los cinco El buen sonido es un pequeño arce La con un big Para el chabelote Para el chamaco del siete Chicas vagas del sabor Para Fabi de Cacalote Papá me pegó ayer Todos los bandas que matan Malditos hábitos de organización Fuerza 2000, el famoso Pepe Hino Subomón Sabones, Fiales Gabrín, Lison, Borja Marco, Marquito, Toñito, Taxi El sabor Excel, el famoso Fede Como siempre, fuera banda lo que maniaca Siempre con la voz del Guali Ema Andi Martínez, adicto al sabor Es que aquí es la piel El juez que me la sacó Andi Martínez, es que aquí es esa noche Buscando Todos dicen Tepache Chabancos, fresas Mampetipollos, Pantergato De San Diego Chabancos locos de Volcanes Todas las banditas vencitas De 3 a 10 Y Mancheto Beniglina, Miguelón Rosa de Sanfonay Están en la banda Sí señor, Luquipaniaca Dice la voz del Diablo Esta noche Eduardo de San Pablito Del Montes, Las Calas Esta noche que ya se pasa a retirar Luquizaz Dice la voz del Diablo Todas las bandas de los Chapulines Del 1 al 9 Puebla capital Lichan y la gente de San Teresa Huatemba Las Sillas de la 10 Ritmos para reverter Lichar Maguito Para Chupolo, Luquizaz Hola, 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 hola Jesús El show está por comenzar Y esa Carmelita Flores Le gusta la charambusca ¿O no? La canción, comadre La demora Ya se había emocionado Y por eso fui llorando Canto ya la música Para el Cristian El Escol Fabor Lone Ya feo Canto ya la música Son los callejeros del sabor De San Pablito Del Montes, Las Calas Luquizaz El famoso Pifopel Y ese gordo Como siempre Luquizaz Y por eso fui Venga con la mamalucha Canto ya la música Para que le conto Puedo Es el señor Perón De la 10 Poniente En sonido Samurai Luquizaz De corazón O de Jainando Subiendo Llanos Charambusca Se llama La charambusca Para el sonido Miami Chabalcos De la plazuela Esa noche Ya se va Agondiza Se va Agondiraño Barrinito Toda la banda Del sabor El cambio Ha llegado El cambio Ha llegado Tenemos dos semitas Ceboladita Para que se vayan Preparando nuevamente Que bonito Toca Y nos vamos De voladita Con la presencia De Miguel Martínez Solito Samurai Vámonos con dos temas De voladita Y viene nuevamente La presencia De Miguel Martínez Solito Samurai Esta noche